Bienvenidos al cuarto y último vídeo sobre las herramientas de autorregulación para médicos. Hoy vamos a aprender a estar presentes en el presente o dicho de otra manera cómo poder estar aquí y ahora sin rumiaciones sobre el pasado ni anticipaciones de futuro. Casi todo lo que vamos a contar hoy aquí viene de la filosofía mindfulness que se traduce en español como atención plena o conciencia plena. Nosotros usaremos el vocablo atención plena primero porque es una de las traducciones en español y segundo porque hace hincapié en la intencionalidad de poner atención completa a lo que nos está ocurriendo minuto a minuto. Por suerte la atención plena se ha ido popularizando en los últimos años por la gran cantidad de estudios y artículos científicos que evidencian su eficacia especialmente en dos campos. En el de la educación donde capacita que el alumno esté sereno, receptivo y puede integrar mejor lo que es lo que le enseñan y en el campo sanitario por un lado para pacientes porque se ha comprobado que disminuye el uso de fármacos, mejora la tolerancia al dolor, mejora el sistema inmune, serena porque baja la frecuencia cardíaca y respiratoria y para los sanitarios, para los médicos nos ayuda a gestionar el estrés. Queremos compartiros lo que es la atención plena por dos objetivos. Primero porque nos capacita a estar verdaderamente presente en lo que nos está ocurriendo y no gastar energía en rumiaciones ni incogniciones que nos gastan mucho tiempo. Sería intentar vivir la vida no de la forma en la que esta frase que se le atribuye a Lennon dice que la vida es aquello que sucede mientras nosotros estamos ocupados haciendo otras cosas. Por otro lado también nos traemos la atención plena porque nos aumenta la capacidad de conectar tanto pensamientos, emociones y sensaciones corporales de lo que nos va ocurriendo, tanto agradables como desagradables. Las agradables las saboreamos más, las desagradables nos permite reconocerlas para procesarlas y despedirlas. Lo que busca la atención plena es que haya una unión entre cabeza y cuerpo, entre cabeza es decir cogniciones y cuerpo es decir emociones y sensaciones corporales y cuando estas tres facetas están alineadas actuamos en coherencia tanto en nuestra vida personal como en la laboral. Podríamos definir la atención plena como esa capacidad de ser conscientes y vivenciar la experiencia que estamos teniendo minuto a minuto, receptivos a la incertidumbre de que no sabemos qué nos va a traer esa experiencia, sin juicio, sin crítica y con actitud curiosa y de acogimiento. Vamos a conocer por tanto cuatro de los pilares básicos de la atención plena que son la atención, la curiosidad, la aceptación y el acogimiento. El primer pilar es el de la atención. Significa que intencionadamente decidimos frenar, parar, mirar y conectar con lo que está pasando. Sería lo contrario a funcionar desde el piloto automático. Una acción diaria y sencilla como puede ser comer, yo lo puedo hacer distraída en piloto automático o lo puedo hacer en atención plena, que eso significaría deliberadamente elegir, poner atención y darme cuenta por ejemplo de la forma en la que está presentada la comida, de los colores que trae, de las texturas, de los olores, de los sabores, de qué hace mi cuerpo cuando ingiero. De repente se intensifica mucho más al elegir deliberadamente poner atención a ese acto, que en este caso es comer. Si lo trasladamos a consulta, yo puedo ver pacientes en piloto automático o puedo a veces elegir hacerlo poniendo mucha atención, no sólo al contenido de lo que me trae el paciente, sino información que hay alrededor que me puede ayudar mucho, como puede ser cómo me cuentan las cosas, con quién viene acompañado, qué gestos está haciendo, qué reverbera en mí de este paciente. De repente es querer poner mucha más atención y buscar más información de la que nos trae cuando lo hacemos en piloto automático. Vamos con el segundo pilar, la curiosidad. De nuevo elegimos conscientemente un posicionamiento curioso que nos permita abandonar los prejuicios y la tendencia crítica que tenemos. En el ejemplo de la comida, imaginad que jugáis a una comida que aunque os es familiar ese día la vais a comer como si fuera la primera vez en vuestra vida que la coméis. Desde esos ojos curiosos la experiencia del comer se transforma y se hace mucho más intensa y de repente uno descubre cosas como que la simetría o los juegos geométricos de un alimento o texturas o formas que nos lo enriquece mucho más. De forma paralela en consulta cuando activamos esta mirada curiosa, por ejemplo, pacientes que tenemos ya un prejuicio sobre lo que les pasa pero no está funcionando el tratamiento o tenemos ya un prejuicio también por nuestra relación con ese paciente, a veces podemos elegir mirarlo como en tabula rasa, como si fuera la primera vez que veo a este paciente y eso me va a permitir recibir mucha más información que antes desde mi prejuicio yo no podía recoger. Para poner en marcha esta mirada curiosa necesitamos recuperar dos conceptos que hemos aprendido en vídeos anteriores. En el cuarto vídeo hablábamos de dos formas de procesar la información, el procesamiento descendente, recordad que es cuando el filtro primero es lo cognitivo, clasificamos, etiquetamos y ya responde luego nuestro cuerpo. Aquí necesitamos el otro procesamiento, el procesamiento ascendente de la información, es decir, del cuerpo a la cabeza. El cuerpo es el filtro primero que reacciona y la información la sacamos de los cinco sentidos y de la interocepción. También para poner en práctica este procesamiento ascendente recuperamos un concepto explicado en el segundo vídeo que es el de que la cabeza sólo tiene dos formas de funcionar o piensa o percibe y aquí necesitamos ponerlo en el modo percepción como ese observador descriptivo de lo que nos está pasando en nuestro cuerpo. Logramos así poner esa mirada curiosa que intensifica mucho más la vivencia de lo que estamos haciendo. En lo desagradable, aunque lo conectamos un poquito más, nos va a permitir procesarlo y despedirnos. Y en lo agradable lo aumenta, lo podemos saborear más, disfrutar más, regodearnos de ello. Y con eso también conseguimos compensar ese sesgo negativo que tenemos por defecto en el que siempre nos fijamos en lo malo, en defecto en lo que hacemos mal. Una forma de autoeducarnos nosotros a darle más importancia y saborear las cosas agradables que nos van pasando a lo largo del día sería por ejemplo que nos pongamos una alarma y dos veces al día cuando suena pararnos a darnos cuenta de las cosas buenas que hemos sentido y saborearlas un poquito más. Vamos ahora con el tercer pilar, el de la aceptación. De nuevo, conscientemente decidimos hacer un esfuerzo por no juzgar, aceptando lo que nos aparezca, sea agradable o desagradable. Estas tanto pensamientos, emociones y sensaciones corporales, tanto agradables como desagradables, las necesitamos porque nos van a guiar en la vida. A la vez, si son desagradables, para poderme deshacer de ellas, primero tengo que reconocerlas. No puedo decir adiós a algo a lo que no antes no he reconocido ni he dicho hola. Hay una fórmula que simboliza muy bien este concepto de la aceptación, que dice, si yo tengo dolor y lo acepto, me quedo simplemente con el dolor. Si tengo dolor y me resisto, lo convierto en sufrimiento. Como veis, nos duplicamos el trabajo si no lo aceptamos algo que ya ha nacido y es real. Por suerte, nos alivia mucho saber que hay técnicas para deshacernos cuando pensamientos, emociones y sensaciones corporales son desagradables. Por ejemplo, en relación a los pensamientos, tenemos las técnicas que se llaman de difusión. Como su nombre indica, desfusionar. Es decir, es como si nos separamos un poco de los pensamientos desagradables, como si activáramos una parte nuestra más observadora o testigo de lo que está pasando. Y ese pensamiento lo convertimos en una imagen. Y a partir de ahí podemos hacer muchas cosas. Podemos, por ejemplo, darnos cuenta de que es una construcción de nuestra cabeza. No es real, es un pensamiento construido por nuestra cabeza. Y a partir de ahí lo puedo proyectar, por ejemplo, en una pantalla de cine y me desvinculo de ello. O puedo hacer imaginar que entra en una nube que se aleja o que se desintegra o que se difumina o en una hoja que se la lleva al mar. O puedo ese pensamiento escucharlo en mi cabeza poniendo una voz un poco ridícula como la del pato donal que lo que hace es quitar la importancia. Os animo a que miréis más técnicas de difusión del pensamiento. En relación a las emociones desagradables, recordad lo aprendido en los vídeos anteriores. Una cosa es reconocer y sentir la emoción y otra cosa es lo que elegimos cómo exteriorizarla y cómo actuarla. Y de la misma manera con las sensaciones corporales cuando son desagradables, lo primero es que la reconozcamos, que la sintamos. Darle permiso al cuerpo porque normalmente lo desagradable siempre es como una ola. Tiene un pico de máximo malestar pero siempre luego va a bajar y tenemos que esperar y darle tiempo al cuerpo a que se resete. Alivia mucho también saber que es un malestar temporal, tan solo tenemos que esperar. Y si queremos ayudar un poquito al cuerpo a calmarse cuando las sensaciones corporales son desagradables, podemos rescatar lo aprendido en el vídeo número 2 de técnicas de potenciación del nervio vago para calmar nuestro cuerpo. Vamos con el cuarto pilar, el del acogimiento. Decidimos conscientemente poner atención plena a lo que estamos haciendo desde un posicionamiento amable y acogedor hacia nosotros mismos, que nos permite reconocer cuando lo que aparece es desagradable y dejar a un lado la tendencia a la crítica y al fustigamiento que arrastramos. Acogemos lo que nos surja aceptando nuestra imperfección. Hay un prejuicio muchas veces para poder uno usar esta mirada amable hacia uno mismo y suele ser porque se asocia a autoindulgencia o a resignación y nada que ver. Supone una valentía de querer ver lo que nos es desagradable y no nos gusta de nosotros también con la intencionalidad luego de despedirlo. También así nos reconocemos pertenecientes a esta humanidad imperfecta que nos identifica. Esperamos que este aperitivo sobre lo que es la atención plena os haya producido curiosidad y queráis profundizar más en su práctica. Muchas gracias.